Hola a todos, hoy os traigo un vídeo un poco especial porque no se trata de verme jugar aunque es lo primero que voy a hacer con A Night in the Sky, una antigua aplicación del estudio Coatzink para las Oculus Go y lo estoy jugando no con las Oculus Go sino con un visor MetaQuest 2 y os explico por qué se puede hacer esto, oficialmente la versión de software que debería estar en nuestros visores es la 50 porque la 51 todavía no se ha desplegado aunque sí que está llegando a ciertos usuarios, misterios de Meta y una de las cosas que trae la versión 51 es el poder jugar a algunos juegos de Oculus Go como por ejemplo este Noche Estrellada, muy sencillo que se trataba de unir puntos de estrellas de constelaciones y van ocurriendo cositas en la pantalla hay unas 60 aplicaciones de Oculus Go que deberían funcionar ahora en vuestras Quest 2 o Quest Pro pero no es lo que os quería enseñar porque yo ya he dado ahí el gran salto, me he atrevido y lo que he hecho apuntar a la versión de pruebas y lanzarme a la versión de software número 53 donde me he encontrado como mayor novedad, por lo menos para mí que no tengo Quest Pro la posibilidad de en el menú de accesibilidad, en opciones de movilidad, activar el modo estirado una función diseñada para usarse mientras está acostado y que permite ver películas o jugar a juegos de baja intensidad y efectivamente es lo que estoy yo haciendo yo ahora mismo estoy tumbado completamente en posición horizontal en mi cama y como veis tengo el menú en frente de los ojos, no hay que hacer cosas raras esta opción realmente puede ser interesante para esto, para ver películas o jugar a juegos tranquilos y para personas con problemas de movilidad que tengan que permanecer en cama mucho tiempo y para los vagos como yo, para ver cositas y hacer cositas tumbado en el sofá la V53 también traerá soporte oficial para Wi-Fi 6 y seguramente más características que desconocemos que yo todavía no he descubierto o están escondidas también trae posibles fallos, entonces no es muy recomendable apuntarse a los canales de pruebas porque ahora mismo no se podría volver al anterior, al 51, porque no se ha lanzado oficialmente así que como se dice aquel anuncio de Colonia, use with caution, es decir, cuidadín, cuidadín y apuntaros al canal público de pruebas porque puede tener problemas porque son versiones de software no estables yo os he traído pues esto, me he arriesgado, me he tirado a la piscina, de momento me ha salido bien y no he encontrado ningún bug grave y nada más, me voy a seguir aquí en posición horizontal, tumbadito en la cama ¡Hasta otra, Robianos! ¡Un saludo!